Hoy vamos a terminar lo que empezamos el martes. El martes estábamos hablando de música y de subir el volumen, ¿no es cierto, Paloma? ¿Te acuerdas? Súbele el volumen. Todo el mundo me mandó mensajes de a qué cantantes le suben el volumen, ¿se acuerdan? Subir el volumen, subirlo. Turn it up. Up, hacia arriba, entonces lo subimos, ¿no es cierto? Turn it up. Por ejemplo, practicamos Vicente Fernández, turn it up, y varias personas me mandaron Luis Miguel, turn it up, José Luis Perales, turn it up, cosas así. Entonces, ya subimos el volumen, turn it up. Ahora, obviamente, hoy tenemos que recordar cómo decirle bájele el volumen, ¿verdad? Porque no siempre lo queremos subir, a veces hay que bajarlo. Muy fácil, es lo mismo, pero en lugar de up, ¿cuál es el opuesto de up? Abajo se dice down, ¿no es cierto? Arriba up, abajo down. Entonces, si le vamos a bajar el volumen, turn it down, exactamente. Turn it down. Entonces, súbele, turn it up. Ahora, bájale, turn it down. Muy bien, muchachos, exactamente, Víctor. Todos down, down. Turn it down. Bueno, siempre tenemos que decir turn it, tenemos que decir it, porque ese it se refiere al volumen o a la radio. No podemos decir solo turn down, tenemos que decir turn it down. Ahora, si suena algo que no nos gusta, por ejemplo, las noticias malucas, algo negativo, please, turn it down. Turn it down. O un cantante que a lo mejor no les gusta, a lo mejor a alguien no les gusta, yo qué sé. A mí a veces no me gusta la música así como muy pesada, pues a lo mejor turn it down. Fácil. Up para subirle, down para bajarle. Súper sencillo, ya está. Excelente, muchachos, y gracias a todos los que adivinaron exactamente down. Cuando lo dices el it, se escucha unido cada pronunciación. Sí, cuando vamos a unir palabras, sobre todo palabras chiquitas como it, normalmente ese it, como es una palabra muy pequeña, que se une siempre al verbo, por ejemplo, me gusta, I like it, y lo pegas, no dejas espacio entre el verbo y el it. Muy buena observación. Me gusta, y por ejemplo ese it se refiere a la canción, I like it. Ahora, súbele, turn it, y le pegas la n, porque la palabra turn termina en n, turn, le pegas esa n al it. No es como que dejas un espacio y dices, turn it up. Todo se pega, turn it, turn it. Luego up, turn it up, turn it up. Excelente, exactamente. El it se pega a la última consonante del verbo y así suena como más rápido y todo así más unido, ¿ok? ¿A dónde me pueden encontrar? Inglés pa' mi gente en todas partes, muchachos. Todas las redes sociales, incluso hasta en Spotify, también estoy ya enseñando vocabulario, pronunciación, cositas así. Así que en todas partes. Gracias a todos los que participan, nos vemos la semana que viene, martes, la tacita de inglés. Cuando ustedes escuchen la tacita de inglés, ¿saben lo que tienen que hacer? Turn it up, ¿ok? Turn it up. Saludos a Orlando. Bye, bye.